¡Suscríbete al canal! Me gustaría hacer 8 horacas de stream, pero del Tiri y hacer una nueva partida en el Gordian que sea difícil, que sea roguelike y pasarlo de puta madre, ¿vale? Tomar decisiones juntos y a ver qué pasa, ¿hasta dónde podemos llegar? Igual hasta nos pasamos el juego del tirón, ¿vale? No sé. Y luego pues Slay the Spire, unas 2-3 horitas también me gustaría hacer porque llevo tiempo sin jugarlo, sin subirlo al canal y en directo tampoco lo he jugado, así que puede ser una buena ocasión para echarnos unos buenos bisiotes. Los sorteos de Slay the Spire ya los di el otro día, ¿vale? Hubo 3 ganadores, ya le di las case y no sé si sortear también Gordian Quest. Seguramente los de Gordian Quest me den case del juego, ¿vale? Porque son bastante buena gente y hablo con ellos por mensaje privado, ¿vale? Por email, ¿de acuerdo? El otro día tuve un problema con un vídeo que subí a YouTube de Gordian Quest que les saltó una reclamación de copyright y enseguida les escribí, hey, ¿qué ha pasado? Y a los 5 minutos me contestaron, hey, te vamos a ayudar, no te preocupes, no sé cuánto, y me lo solucionaron rápido, ¿vale? Son muy buena gente. Así que seguramente si les pido algún par de case para sortear, me las den. Así que podemos hacerlo hoy, ¿vale? Pondremos otra vez lo del subcount y si lo completamos, que el otro día creo que hicimos 4 subs, me parece, si llegamos a 10, sorteamos alguna case del Gordian, quizá alguna de Slay, el que prefiera, ¿vale? El ganador. Así que poquito más, minuto y medio, me estoy alargando demasiado, una tontería. Estamos en directo, enlace en la descripción, ya mismo vamos a estar, me gustaría estar 6, 7 horas, quizá 8, no sé, las que el cuerpo aguante, ¿vale? Gordian y luego Slay the Spire. Nada, más que bienvenidos, tenéis enlace abajo. Gracias. Gracias.